Los trabajos en el nuevo edificio de la Defensoría del Pueblo avanzan según lo programado. Así dijo esta mañana Gonzalo Aguilar, delegado provincial de la mencionada institución. Iniciar los trabajos, hoy ya tenemos el 75% aproximadamente de avance de la obra. Estamos esperando únicamente que nos llegue el ascensor para ser colocado en el espacio que ya está construido, así como también se está esperando para darles ya los últimos toques a la construcción. La autoridad asegura que los trabajos culminarían en el próximo mes de octubre y que se contaría con la presencia del Defensor del Pueblo. Y esperamos que en el mes de octubre estemos inaugurando ya este importante edificio para la ciudadanía de la provincia de Zamora, Chinchipe, recordando de que este es un edificio que va a contar con la tecnología de punta, así como también estará implementado en sus instalaciones con todos los avances de la tecnología moderna. La nueva infraestructura actualmente ya cuenta con los accesos para personas con discapacidad, afirma Aguilar. Están construidos ya los accesos para personas con discapacidad, están construidas las obras complementarias que llaman los técnicos de la ingeniería y eso esperamos, como les repito, inaugurarlo en el mes de octubre con la presencia del señor Dr. Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo del Ecuador. Cuando se realice la inauguración de la nueva infraestructura, la ciudadanía podrá recibir una mejor atención, manifiesta el señor Gonzalo Aguilar, delegado de la Defensoría del Pueblo en nuestra provincia. Precisamente esa ha sido la preocupación de nuestro principal, el Dr. Ramiro Rivadeneira, en brindar una atención de calidad, con calidez para todos los ciudadanos, especialmente para los grupos de personas de atención prioritaria, como son las personas con discapacidad, los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, que tenemos una gran acogida aquí dentro de la institución de este grupo de personas. Entonces, el interés es de que se brinde un mejor servicio a toda la ciudadanía. Entonces, es por eso el esfuerzo que está haciendo la Defensoría del Pueblo para brindar un edificio en el cual podamos cumplir con nuestro trabajo, con nuestras obligaciones, en las mejores condiciones y que sobre todo el pueblo, la ciudadanía, que es la que acude a los servicios, salga satisfecha con la atención, contando con un edificio moderno que permita dar comodidad tanto a quienes trabajamos dentro de la delegación, así como también a las personas que acuden diariamente a los servicios que nosotros brindamos. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.